Te perdiste el rincón natal, tras un sueño de distancia, sin pensar que te quedaban los seres que te amaban, y yo con mi constancia. La agonía de vivir sin vos, o morir en un camino, el mar se deja atrás, la mar se hace los dos, este es el pago que me das. Ahora no me conocés, me borró tu interaditud, que aunque me querías darse loca, no podés olvidar hoy nunca lo de nuestra juventud. Algún día llorarás, todo el daño que me hacés, te busqué sin darle más por cariño damas, y ahora no me conocés. No se juega con un corazón, como vos lo haces conmigo, no pongas en que tu raño, y además te fue mi engaño, que ayer te quitaste, yo no sé cómo podés fingir, este asombre mi presencia, lo que esperaba la pasión, te vi parte y te vi leí, y seis suplicas me ilusieron. Ahora no me conocés, me borró tu ingratitud, que aunque deje de una troca, no podés olvidar hoy nunca lo de nuestra juventud. Algún día llorarás, todo el daño que me hacés, te busqué sin darle pa' amor, cariño damas, y ahora no me conocés, te busqué sin darle pa' amor, cariño damas, ahora no me conocés.